hola cómo están bueno ante todo quiero agradecer a gustavo mel y a sebastián vitali por invitarme a participar de este evento orientado a la pasión por la batería que puedo decir yo de pasión hace 50 años estoy con la batería de todos los lugares tocar en bandas tocar con artistas grabar dar clases dram doctor fabricar porque he tenido una fábrica de baterías hasta que llegue en lo que es de rams online y de rams online cerró todo en un solo lugar acá vienen bateristas charlamos de batería quieren ver alguna técnica quieren ver algún plato y no sólo con bateristas de capital sino de todo el país grabó los tips porque me divierten porque me gusta enseñar y me gusta que aprendan eso es importante el estudio del instrumento el estudio del instrumento yo veo ha cambiado veo que no se le da por ejemplo al tambor la importancia que tiene el tambor que es el lugar más cómodo donde vos vas a tocar si no sale acá algo difícilmente salga por ahí y el estudiar pensando en voy a estudiar esto para tocar con o en donde no no muchachos hay que estudiar porque es lindo aparte porque es la pasión el sentarse con un par de palos y un pack es lindo es muy lindo y es muy instructivo y te da lenguaje y hablando de lenguaje voy a traer a colación una charla con júnior cesari que fue uno de los docentes más importantes de argentina júnior cesari un día hablando de bateristas como en ese momento viní con el ayudo marco mínima que decíamos que las cosas que tocan de donde las sacan entonces júnior medio que yo no yo lo tenía en categoría de sabio júnior me dio una explicación dice mira mientras que el promedio del ser humano usa de 15 mil a 20 mil palabras para hablar hay personas que usan 25 mil palabras y son esos que no le entendés cuando hablan y tenés que tenés que esforzarte para ver qué te quieren decir bueno tipo como con la ayuda como marco mínima mientras todos usan mil recursos ellos usan 1500 entonces la mitad de las cosas que tocan no las entendés y de dónde sacaron los recursos lenguaje y de dónde sacaron el lenguaje escuchando música viendo vídeos pero sentándose a estudiar y sentándose a estudiar el tambor que es por donde pasa todo así que reivindico este día 20 de mayo pónganse en las pilas estudien disfruten de estudiar pensando en que eso les salga y que les aporte es lo único que tienen que hacer nada más a una cosita antes de irme les voy a mostrar para que vean mi enfermedad más que pasión el tambor que la firma pere hizo en su momento con mis directivas esto es un premio a la pasión así que nos vemos y disfruten chau y y y y y y y y y